hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de legend of celda mayoras más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez a ti como que puedo grabar el de leyendo celda por qué como he hecho el templo así como para todas las dos días entonces el empresa habría que dejar unos días sin grabar y ahora mismo ya me voy estoy ganando de nuevo les cuento que en el anterior capítulo hemos vencido a georg el cual era un no era un oponente fácil que digamos era muy complicado esa es una forma más rápida posible para ir por un tapo que hay por un con algo que por algo y ahora nos ponemos esa máscara y hablamos con el sapo a un conguero pack ha pasado mucho tiempo le ha traído hasta aquí crack crack puede ser por fin ha llegado la primavera a las montañas eso parece está que es cierto el invierno ha sido tan largo que había perdido toda esperanza no entiendo crack debo dirigirme inmediatamente a las montañas y también yo y ahora nos vamos a por la montaña es el único sapo que recolecte grabando por los otros los recolecte fuera de cámara ciudad reloj y del templo del bosque catarata y el de la gran bahía y ahora ya estamos todos completos y ahora sí bueno no es genial honguero es que cantamos otra vez la dirección ha sido espectacular crack todos los miembros del toro han venido para la ocasión con su espectacular dirección ha llegado a lo más profundo de nuestro ser crack y tenemos un trozo de corazón he ensamplado un nuevo contenedor de corazón el cual nos viene muy bien el cual ya nuestra energía vital ya ha sido aumentada repitamoslo alguna vez ya casi va haciendo ahora voy a ver si hay mejor bobbin a lo seguro ahora vamos hacia el reloj listo estamos al sur de la ciudad reloj listo y ahora vamos a completar 500 rupias para que antes y bien listo regresamos el tiempo a la normalidad para que así primero vamos al banco para para retirar algunas rupias listo ahora sí podemos vemos al fin ya va siendo hora ya casi es hora ahora ahora voy por el lo siento no haciendo enmascarados ah claro buenas noches miren lo que quiera estoy haciendo una oferta especial compruebelo la ganga de esta noche es la careta para trasnochar cuyo uso básico es nocturno no recuerdo cuándo se hizo pero seguro que es una careta monstruosa cuando la lleve aunque intente dormir no será capaz de conseguirlo repelus ¿verdad? vamos a ver la ganga tenemos la máscara para trasnochar sí tenemos una careta para trasnochar oh no tengo nada que vender no le engaño así que puedo comprarle algo no gracias tengo cuidado amigo me chiste voy a vender mis máscaras ahora tengo dos filas dos filas llenas miren como se mira esa máscara observen y listo ¡Vamos! Ah, no, no hay nadie aquí. Bueno, entonces, en este caso entonces voy a ir a usar la canción del tiempo para regresar. Y sí, vamos a guardar y regresar al amanecer del primer día. Lo que significa que ya perdemos lo que tenemos, pero no importa. Esa ocarina ahora en ese juego es como el botón de reinicio cuando toca la canción del tiempo. El camino más rápido al cañón es a través de la puerta este. Bien dicho, ahora mismo nos vamos a dirigirnos por este camino. Pero antes mirar, a ver... Un momento, puedo convertirme en Deku a ver si la señora nos cuenta historias. Está ahí. Ahora sí. Y ahora usamos la máscara para trasnochar. Por si las moscas. Aquí está una bailarina. No me interesa de momento. Lo que me interesa es... Así es, la señora. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Vamos a hablar con ella. Sí, tenemos la máscara para trasnochar. Oh, pues... ¿Has acabado de ayudar a tu padre? Entonces me amante leerá un cuento. Bien. ¿Qué historia quieres escuchar? Carnaval de tiempo. El carnaval de tiempo. No. El carnaval del... Empezará pronto. Así que será bueno a ti aprender su significado. Es un poco largo, pero te leeré con entusiasmo. El carnaval del tiempo. Cada año de la temporada de la armonía comienza cuando la luna y el sol alinean. Dende homenaje al camino por el que avanzan infaticables entre la naturaleza como el tiempo. El carnaval del tiempo. Que ofrece la gente. Los cuatro mundos. Es una celebración de armonía entre el tiempo y la naturaleza. Durante siglos, la gente ha llevado máscaras que imitaban a los gigantes. Que son los dioses de los cuatro mundos. Ahora, es costumbre que cada persona lleve al carnaval del tiempo una máscara hecha a mano. Se dice que la pareja que se va en el día del festival y lleve una máscara como símbolo de unión tendrá mucha suerte. La parte central del carnaval es la torre del reloj. Y cuando la vísfera de todas las festividades se abren las puertas de su tejado. Desde lo más alto de la torre se celebran una armonía para llamar a los dioses. Y se toca una antigua canción. A las festividades del carnaval, el tiempo se celebran para pedir a los dioses que la cosecha del nuevo año sea buena. Guau, vaya historia. Ya hiciste un buen trabajo. Eso es todo, Tortus. Ahora, ¿cuándo se abre el tejado de la torre del reloj? En la víspera del festival, por supuesto. Lo recordaste muy bien. Ese es el chico del que estoy orgullosa. Te haré un caramelo como premio. Un trozo de corazón. Y ahora vamos a... ...sobre los cuatro gigantes. Los cuatro gigantes, ¿no? Es un poquito largo, pero es un buen cuento para escuchar, así que te leeré con mucho gusto. Ejemplo, los cuatro gigantes. Es una historia muy antigua. Cuando la gente todavía no se había separado de los cuatro mundos como ahora. En esa época, todo el mundo vivía junto y los cuatro gigantes vivían con ellos. En el día del festival que se celebra la cosecha, los gigantes hablaron a la gente. Hemos decidido proteger a la gente mientras dormimos. Cien pasos al norte, cien pasos al sur, cien pasos al este y cien pasos al oeste. Si nos necesitas, llamadnos con voz muy alta diciendo algo llamado como... ...la montaña nos ha atrapado. O algo parecido como... El océano está a punto de tragarnos. Nuestros gritos harán que acudamos. Ahora bien, había alguien artefacto y entristecido por todo esto. Un duendecillo. Ah, ese es el Skull Kid. El duende era amigo de los gigantes. Desde antes que se crearan los cuatro mundos. ¿Por qué debéis iros? ¿Por qué no os quedáis? El tierno infante se sintió abandonado. Así se extendió su furia por los cuatro mundos. Fue injusto con dos repetidas veces. Ablumada por su infortunio, la gente cantaba una canción de oración a los gigantes que vivían en los cuatro puntos cardinales. Los gigantes escucharon su llanto y respondieron con un rugido. Oh, duende. Oh, duende. Somos los protectores de la gente. Has causado dolor a las personas. Oh, duende. Deja a esos cuatro mundos. Al contrario, te desgarraremos. El duende se asustó y entristeció. Javi ha perdido a sus viejos amigos. El duende volvió a los cielos. Y su armonía fue restaurada en los cuatro mundos. La gente se regocijó y adoraron a los gigantes de los cuatro mundos como dioses. Y desde entonces vivieron felices. Buen trabajo. ¿No ha sido divertido Tortus? Como la gente hacía la gente para llamar a los gigantes. Cantar una canción. Correcto, pero no puedes cantar esta canción en cualquier parte. Cien pasos al norte. Cien pasos al sur. Cien pasos al oeste. Cien pasos al oeste. Y cien pasos al oeste. El punto donde parten esos gigantes. Está justo en medio de esa misma ciudad. Bueno, ya tenemos algo interesante para lo que respecta a lo de los gigantes. Y la orden es para llamar a los gigantes. Bueno, vamos a dejar el capítulo por hoy. Y otro día continuamos. Esto es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos. Suscríbete a tu video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garby7na. E Isteria de Terror con Uncowilly. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!